Son muy difíciles de jugar, pero yo sabía que iba a ser el psicólogo. Me había antesinado que si todos esperaban el juego de Valdez de este partido, iba a estar equivocado porque se juegan muchas cosas y a veces en los partidos se hacen muy enredados, ¿no? ¿Qué pasó cuando viste? No, no me gustó, yo le dije otra vez y terminó. Me impulsó bien, me impulsó al medio también porque vino hasta el banco, yo no lo vi. Pero bueno, si vamos a la lógica tiene que echar al jugador, porque el jugador empieza la gresca de un poco de la cancha. Son cosas de fútbol. ¿Salió como lo pensaste? Sí, sí. Sabía que iba a ser partidos muy enredados, que iba a estar llegando ya al fútbol. Pero bueno, son los partidos que tienen todos. Me tocaron más penaltos, no arriesgar de más. Me parecía mi fuerte. Por ahí uno lo busca en el resultado este, por ahí más favorable a nosotros que para ellos, pues lo carece ellos, no nada más. Pero en línea definitiva que me tendría que dar el primer fútbol. ¿Ricardo? Ah, no, suficio. Me tocaba por ti. Nada más que un partido especial este, pero, bueno, costó mucho porque, aparte puso muchos brazos en el fondo, se calcían todos bien. Pero lo pudimos controlar y después creo que, en las últimas jugadas creo que estaba, quedó mejor parado que Irmundo. Creo que quedó mejor parado. Perdió, procedió y a seguir luchando por todo el resto de campeones. Si bien cortan una racha importante de triunfo en fila, ¿cuánto vale para Quilmes, el hecho de que no se le empiecen a despegar, por ejemplo, River ahí arriba, mantenerse ahí? Es importante. Yo lo que diría es eso, no despegarnos. Vamos a seguir luchándola. Ah, no. Para nosotros como Centra también, Instituto, con Patronato allá, River también. Y ahora empieza un dame que estoy entre todos. Pero, bueno, es importante que no perdimos el hilo del campeonato, ¿no? Ricardo, recién Almeida decía que, en conferencia de prensa, que no se vio el Quilmes que se venía viendo de los últimos partidos. ¿Qué opinión tenés? Y puede ser, puede ser. No, no. Por ahí el Quilmes venía cuando mejor. Estaba contundente. Hoy nos costó un poquito más. El rival era diferente también. Pero, bueno, River en su cancha también pudo haber hecho un poco más y no lo dejamos. Vos tenés que pensar eso también. River juega también. Sabíamos en la cancha que veníamos. Vinimos a hacer otro partido. Nos salió bastante bien. Por lo menos un resultado. Después, creo que la presión que le ejercimos en algunos lugares de la cancha fue muy buena. A lo último creo que terminamos mejor nosotros. Creo que estaba el partido más para nosotros que para ellos. Las últimas jugadas fueron favorables a nosotros. Pero, bueno, no cedió. Un empate justo. Pero está bien. No, no. Por ahí nos faltó la contundencia de otros partidos y es verdad lo que dice el técnico de ellos.